A usted, Berta, quiero que estés digno a escucharme esta alegre canción Las florestas de hermosos jardines, te saludan con toda atención Y al llegar al lugar donde vives, sabedad de mi fiel corazón Para mí eres la blanca a su seno, con tu talle de naras de flor Es tu trenza, la de una sirena, a quien le consagrado mi amor Si hay alguna que igualarte pueda, entre tantas tú eres la mejor Si mañana soy correspondido, ¿qué más puedo pedir? Tú dirás Más que alegres si te vas conmigo, a mi humilde jacar llegarás Tu calor me hace falta a mi nido, cuando llegues ya lo arreglarás Mi cariño he venido a ofrecerte, y aquí tienes a tu adorador Olvidarte solo que la suerte, no me dejes ser dueño a tu amor Otra cosa solo que la muerte, no se aparte del mundo a rigor Mi cariño he venido a ofrecerte, y aquí tienes a tu adorador Mi cariño he venido a ofrecerte, y aquí tienes a tu adorador Mi cariño he venido a ofrecerte, y aquí tienes a tu adorador Mi cariño he venido a ofrecerte, y aquí tienes a tu adorador Mi cariño he venido a ofrecerte, y aquí tienes a tu adorador Mi cariño he venido a ofrecerte, y aquí tienes a tu adorador Los juarez te ayudarás, y aquí tienes a tu adorador Con las fibras de mi corazón Si el destino pide que no vuelva Me despido y cantándome voy Linda joven de boca risueña Si forjamos un alma de dos Aunque tarde tú serás mi dueña Aunque verte a quedarte contigo